Música Día a día afuentamos nuestros problemas. Unos chicos y unos grandes. Pero solo uno nos competía a todos. Nuestra identidad. Una sola palabra que recubre dolor, tristeza, crisis y decepción. Paisas, antes cuna de nuestra identidad, ahora tablos de nuestra región. Hablamos de cultura sin saber qué es. Una máscara que oculta nuestro ser. Nuestras tradiciones y respetamos. Pero eso sí, en agosto con Carriel y Poncho hemos de andar. Involucramos más los valores como la berraquera y la amabilidad. Emprendedores y energéticos cultivamos sin parar. Excelentes flores y un cafetal excepcional. Música Paisas, nombre o identidad. Música Paisas, nombre o identidad. Música Música Paisas, nombre o identidad. Música 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 Música